Muy buenas Wargamers, en el vídeo de hoy vamos a empezar a ver las Big Facts, los cambios que han sucedido para diferentes códecs. Hoy, cogiendo información de los resúmenes que han sacado desde Bell of Low Souls y alguna cosa que vamos a añadir más, vamos a echar un vistazo al cambio genérico para los marines espaciales, tanto los vainillas como lo que se aplica también para el resto de marines. Sobre todo, no son cambios radicales, sino cosas que han ido adaptando y ya son oficiales. Y bueno, así que vamos a echarle un vistazo al artículo y hablamos acerca de ello. Muy buenas a todos Wargamers, soy Max y esto es Mala Wargames y el bolso de su universo de Warhammer 40.000. Sed bienvenidos, os invito como siempre a que echéis un vistazo al resto de artículos, resto de vídeos, si este o el resto de artículos que encontráis por aquí, que son informes de batalla, tutoriales de pintura, theory hammer y demás historias, os complace activar la opción de notificaciones, la campanita, aparte de que por supuesto invitaros a que os suscribáis para recibir información cada vez que subamos vídeos y toda la información os llegue lo antes posible. Os agradecemos como siempre vuestros comentarios y que compartáis estos vídeos si son de vuestro agrado. Vamos con ello, en este caso cambiamos a la portada, muy bien, en este caso cambiamos a la portada del Bell Flow Souls, ya sabéis que es uno de los artículos, uno de los blogs, que de vez en cuando hacen informes tácticos o de resúmenes que son bastante interesantes, aparte por supuesto de sus secciones de rumores y demás historias. Son cooperadores de los chicos de Frontline Gaming, ya sabéis que son los desarrolladores del sistema ITC, Las Vegas Open, etcétera, así que bueno, de vez en cuando muchas de las cosas que dicen tienen bastante peso en el meta, en el juego o en el sistema de desarrollo. En este caso vamos a hablar acerca de ciertas cosillas, por ejemplo, bueno, ya se confirma la regla de disciplina del Volter, lo único que han cambiado la disciplina del Volter, si no me equivoco, es que los vehículos ya no se ven afectados por esta regla con excepción de los Dregnauts. Sí que les afecta dicha regla. Tenemos aquí que pueden ser Infantería, Exterminadores, Motocicletas, Centuriones, Dregnauts o Helbrutes. Con lo cual se quedan fuera los Land Riders, Stone Raiders y demás historias que hubieran descompensado bastante el juego o el meta. No recuerdo ya si, por ejemplo, vehículos como la Corvus o el Talon tenían este tipo de Volters, pero bueno, ya con ello están exentos, así que no hay ningún problema. Aquí lo ponen las Stone Ravens, los Land Riders, Crusader, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una nota, la Death Watch, el Volter Drill, si usáis esta Beta Rule no podéis usar la munición. Esta información de todas maneras ya la desvelamos, ya la contamos en el resumen que hicimos primero del directo, que os dejaré el link por ahí por si os interesa, porque también hemos tocado ya los puntos clave de cambios en las betas generales. Tenemos aquí una pregunta o una aclaración en este caso para las cápsulas de desembarco. Esto no significa que vayan a volver a usarse ni mucho menos, o a lo mejor sí alguna, pero simplemente aquí aclaran ya que una vez que las despliegas, ya es oficial, una vez que las despliegas, puedes decidir si dejar abiertas o cerradas las puertas. Y se considera el vehículo desde cualquier punto del modelo, incluidas las puertas, lo que significa es que si tiras la cápsula de desembarco, como está aquí explicado, y abres todas las puertas, tus miniaturas, las miniaturas enemigas, perdón, no pueden pasar a menos de una pulgada, o sea, tienen que pasar a más de una pulgada del vehículo. Con lo cual, podrías crear barreras, por decirlo así, si dejas las dos puertas de atrás cerradas, y dejas estas, perdón, esta de adelante cerrada, y las dos de atrás, y dejas solo los dos laterales, se pueden crear con dos o tres una línea de defensa, que aparte el enemigo no puede pasar con las miniaturas, a menos que tengan la regla volar, ¿vale? O sea, que parece una tontería, lo que pasa es que obviamente no se va a valer el juego porque son caras, en puntos, etcétera, 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 pero si alguno quisiera meterlas de nuevo, podría usarlas tanto ofensiva como defensivamente, creando barreras de defensa, protecciones, etcétera, etcétera. Esto no es un edificio, con lo cual no te da coberturas, pero sí que puedes bloquear líneas de visión también, en caso de que las tirarás con las puertas cerradas y tirarás varias de ellas. Incluso con las puertas cerradas nos permite hacer el desembarco, así que no hay ningún problema. Lo que no se pueden es abrir, o sea, cerrarlas, si las has abierto y las has dejado abiertas, no puedes luego cerrarlas o abrirlas, etcétera. Una vez que caen, se colocan como están y fuera. Una de los cambios importantes ha sido la regla de la estratagema, una pregunta y una respuesta a la estratagema del lanzamisiles y el Volter. Lo que pone literalmente la estratagema es en lugar de disparar, si impactas y eres automáticamente haciendo hunda de tres ellas mortales, pues aquí ya te estaban preguntando si aún así disparabas, la aclaración es que no. No sé si es que había mucha gente que estaba pasándoselo por el forro, pero bueno. Y otra aclaración que no han dicho aquí es que el querubín ya no te permite repetir ese disparo con esta estratagema, lo que significa que se van a perder todavía menos escuadras de devastadores. Esto no viene aquí, esto viene en las Big Facts, ¿vale? Este punto no lo han retomado ellos, no lo han retocado, ¿vale? Simplemente informaros eso, que el querubín ahora ya, una vez que coges una escuadra de devastadores con un Volter pesado, por ejemplo, y usas la estratagema de Hellfire, ¿vale? Para que en lugar de disparar, normalmente lo que hacías es que con el sargento le dabas la habilidad de dar más un impactar, con lo cual impactaba dos o más ese Volter pesado, pegaba un tiro, si impactaba dos o más se comía un dos de tres mortales, y luego sacrificabas el querubín para volver a disparar con ese Volter pesado que usabas esa misma estratagema, sin pagar los Command Points ni nada, porque no te decía en ningún momento que no funcionara así. Ahora ya lo han aclarado y te han dicho que no, que lo que harías sería disparar una ronda de disparo de Volter pesado, con lo cual siguen siendo útiles, pero ya no puedes hacer ese combo. Lo que sí podrías hacer es disparar... bueno, podrías hacerlo igualmente. Pagando las estratagemas, pues disparar las dos armas, ¿vale? Y luego con un querubín, pues volver a disparar con un lanzamisiles, o el Volter pesado, etc. Así que, por desgracia, otra capa de los marines espaciales normales, con lo cual los Hellblaster vuelven a coger un poco más de peso todavía en el juego, siempre y cuando, claro, estés a 30 pulgadas del enemigo. En cuanto a la regla de... y no conocerán el miedo, pues aquí simplemente han dicho un modificador que... que el número se añade si no se considera que es un modificador. Vale, era una aclaración a la regla de ahí no conocerán el miedo, pero bueno, simplemente lo dejan por ahí encima. Otra cosa importante es que ya el puño de combate se puede añadir a cualquier sargento de cualquiera de los códex que use primaris, en este caso, pues, Blood Angels, Dark Angels, Space Wolves, aparte de marines normales, pueden llevar los sargentos de los Intercessors, pueden llevar o espada de energía, o puño de combate, o espada sierra, ¿vale? Pagando sus puntos, etc. Otra aclaración que han hecho es en cuanto al Predator, y una habilidad que tiene que es el Kill Shot, que no se permite usar en la variedad Baal o Deimos Pattern, sobre todo porque la gente lo usaba en la variedad de Forge World. Pues esto es solo para el modelo Predator normal, ¿de acuerdo? Ninguna variación por algún planeta, como el Predator Baal, etc. Así que, nada, pues tampoco es que se fuera a usar igualmente, pero bueno, pues todavía más capadas. No sé si es que había alguna lista interesante que ganó algún torneo principal en Estados Unidos porque metió a lo mejor tres Predators, y los usaría algo mejor de alguna variación de Forge World, y usaba las reglas porque como eran, se suponía, Data Sheet Predator básica, pues no, ya han aclarado que no hay de la China. Si estás jugando con Ángeles Aquentos, Ángeles Oscuros, Caballeros Grises, Death Wars, Space Wolves, por lo menos deberías de chequear todavía las Big Facts porque hay cosas que habrán cambiado seguramente o alguna aclaración. Es más, sobre todo en muchas de ellas aclaraciones de la regla, ¿vale? Que lo que serían modificaciones o capadas generales por lo que hayamos visto. Y al mismo tiempo que estoy haciendo este vídeo, se han anunciado también ciertos rumores acerca de que se está trabajando en ciertas Facts, en ciertas estratagemas, en ciertas adaptaciones o mejoras para los escuadrones de vehículos Astartes. Y digo escuadrones porque, en principio, una de las opciones debería ser que pudieran ir o formar parte en escuadrón a la hora de comprar más vehículos y hacerles un poco la competencia a la Guardia Imperial, ya que no han sido capadas. Los Guardias Imperiales pueden seguir sacando sus, si es que quieres sacar, tus nueve Elevans Rush, ¿vale? Es con tres escuadrones de tres y luego cada uno es una unidad independiente. Igual que pasa con las baterías de cañones de los orcos, que puedes comprar hasta cinco baterías en un solo slot y luego cada uno es una unidad independiente a la hora de asignarlo como objetivo de disparos y asignación de heridas. Con lo cual incrementa bastante todo ese orden de sobrevivir al daño. Bueno, también agresivamente hablando, queréis que no, es poder dividirlas y tomar más objetivos sobre el campo de batalla, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto quiero decir que son rumores, ¿vale? Pero se está hablando ya de un reestudio de las estratagemas. Se está hablando también de poder, a lo mejor, incrementar nuevos vehículos o volverles a mirar o echar un vistazo acerca de, pues, o sus puntos o diferentes tipos de tácticas por capítulos. Y estos son para los marines normales, ¿de acuerdo? Obviamente todo esto, pues, se va a estar desarrollando seguramente en, a lo mejor, Big Facts para la siguiente temporada, o sea, la que cerramos año, ¿vale? O que nos la vayan metiendo incluso por Warhammer Community como pasó con las beta rules o, en este caso, por la White Dwarf. Veremos a ver cómo va este intento, estos pinitos, ¿vale? Para que vuelvan a meterse vehículos, porque sí que es verdad que Games Wars hace bastante que no vende un Land Rider, a menos que seas un fanboy de los Land Riders porque es verdad que la miniatura es grande y bonita de narices, pero es una caja de zapatos. Por mucho que le hayan bajado durante dos Chapter Approves los puntos, siguen siendo, en muchos de los aspectos, injugables competitivamente hablando. Obviamente no voy a hablar de narrativa, porque en narrativa yo sí que iría con mi pedazo de Land Rider, con sus escuadras terminados dentro o, bueno, mi escuadra de mando o alguna cosa. ¿De acuerdo? Y de momento eso es todo, porque los puntos que han variado, sobre todo en cuanto a elevación, a Kiliman, lo han dejado como estaba. Ha sido al Castellan, ¿vale? Que sí que es una facción Imperio, pero no son marines espaciales. El resto de miniaturas, unidades, no han recibido ninguna bonificación. Y, bueno, yo sí que os invito a que echéis un vistazo a vuestras propias Big Facts, a vuestras propias reglas de preguntas y respuestas, sobre todo, con aclaraciones. Y si nos hemos dejado algo, pues os invito a que os unáis aquí, hagáis algún comentario y, bueno, lo expanderemos a otros vídeos y demás historias. Cosas importantes de tener en cuenta, ¿vale? Os repito, del vídeo anterior, la regla volar. La regla volar, hay muchos códecs que van a volver a usar unidades con retractores o poder intentar pinzar al enemigo, ¿vale? Aunque el movimiento de pinzar no va a funcionar la regla volar ahí en ese movimiento. Pero sí que es verdad que ya las capas de cebolla van a tener que estar más pegadas porque siempre puedes disparar a las de atrás para poder llegar con los retractores al asalto, ¿vale? Y hacer multicargas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, todo esto siempre hay que tenerlo bastante al día. Poderes psíquicos y demás historias, no recuerdo que haya cambiado nada. Y ya está, esta es toda la información que tenemos. Muchísimas gracias a la gente de The Blood of Low Souls por haber hecho este pequeño análisis, esta pequeña aclaración. A mí se me pasó por alto, por ejemplo, la regla de... La cosa de las preguntas en cuanto a las droppods. No pensaba yo que a lo mejor, bueno, fuera a ser tan importante. Pero sí que es verdad que no parece ninguna tontería. Aunque, bueno, es un desgaste en puntos bastante gordo. Pero si te enfrentas contra... Sobre todo estoy... No estoy basándome, perdón, en partidas competitivas porque no creo que veamos droppods. Creo que no veremos droppods. Pero en partidas normales sí que no sería descabellado alguna escuadra de marines de algún tipo, ¿vale? Y usar las droppods porque te estás enfrentando contra ejércitos que a lo mejor no tienen unidades de salto como pueden ser una infestación tiránida en la que tienes a tres unidades grandes voladoras y el resto va a pie. De repente, el bloquearle el acceso o el paso con vehículos como puede ser tirarle dos droppods que abiertas ocupan bastante para hacer ese embudo, ese cierre a escenografía normal e impedir, de repente, porque poder disparar, puedes disparar a través de estas miniaturas si las deja a las puertas abiertas. Pero esos bloqueos de líneas de visión a lo mejor pueden ser bastante interesantes. En cuanto al Predator, pues, por desgracia, bueno, si no se usaban en meta, pues se van a seguir sin usar. Y veremos a ver el resto de escenografía, el resto de cositas, a ver cómo van adaptándose los cambios. Muy importante que os echéis un vistazo a las miniaturas tambaleantes, ¿vale? Y también a que ninguna parte de ninguna miniatura salga del campo de batalla, ¿vale? Que es una cosa que están especificando mucho ahora en el juego. Pues nada, esto es todo por este vídeo. Gracias por todo. Por favor, dejadme comentarios abajo, vuestras opiniones y demás historias. Compartid, dejadnos un pedazo de like y nos vemos en el siguiente. Gracias por todo, chicos. Y happy Wargaming. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!